Carrera de caracoles. Que comience la carrera por el huerto. Se sitúa el tablero en el centro de la mesa, la lata y el podio se colocan en su sitio y los caracoles se disponen en la casilla de salida. Se mezclan las cartas de juego y se reparte una a cada jugador. Las cartas indican los caracoles que deberán llegar al podio para ganar el mayor número de puntos posible. Los dados se lanzan por turnos. Los símbolos que aparecen en ellos también aparecen en los caracoles y en las casillas del camino. Y la combinación de estos determina el caracol que debe moverse y hacia dónde debe hacerlo. En este sentido hay dos posibilidades. Si los dos dados muestran el mismo símbolo, entonces se mueve el caracol con este símbolo hasta la siguiente casilla en la que aparezca el mismo dibujo. Por el contrario, si los dados muestran símbolos diferentes, se coge un caracol con uno de los símbolos y se coloca en la siguiente casilla que contenga el otro símbolo. Los caracoles que se sitúen en una casilla cubrirán el símbolo, por lo que ahora habrá que fijarse en el símbolo del animal. De este modo puede ocurrir que los caracoles tengan que apilarse. Los caracoles que queden bajo otro caracol quedarán bloqueados y no podrán moverse, lo que implica que el caracol con el otro símbolo debe colocarse en la siguiente casilla válida. Si con los símbolos que hayan salido en los dados no se puede mover ningún caracol, el caracol que se encuentre más atrás avanzará una casilla. En la pared vertical de la lata, los caracoles no se pueden apilar cuando una casilla esté ocupada. En lugar de eso, saltarán hasta la siguiente casilla disponible. Cuando ya no queden casillas con el símbolo adecuado hasta la meta, los caracoles se colocarán directamente en el podio e irán ocupando los puestos por orden de llegada. La partida termina cuando se hayan ocupado los tres puestos. Los jugadores cogen sus cartas de juego y comprueban si sus caracoles se encuentran entre los del podio. Se reparten los puntos como corresponda y se hace recuento. Gana quien haya obtenido más puntos. Gracias por ver el video.